¿Cómo expresar mi ideas que quieren salir de mí? ¿Cómo escapar de un planeta? Ya no se puede vivir así ¿Cómo retener la constancia de un estallido tan dentro de mí? ¿Cómo caminar la distancia que me separa tan lejos de ti? ¿Cómo escuchar un sonido o algún latido de corazón? ¿Cómo suspira su aroma? Como esa flor que grita mejor Me duro en los ojos de tanto soñar Pero prefiero ocultar y dormir Soy tan indefensa en esta ciudad Yo ya no puedo enfrentarme así Lo único que me ayuda a sobrevivir Es gritar para olvidarme de mí Es gritar para olvidarme de mí ¡Gracias! 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Si tú quieres puedes bailar con mi ritmo Dile que si estás conmigo ¡Ven y no gozarás! ¡Vamos juntos! Estoy deseando Solo contigo Mi ritmo bailar ¡Vuelve, vuelve tu cuerpo! ¡Que me gusta dejo! ¡Dice lo que yo siento! Pon el fuego 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Tú y yo somos uno Mi ritmo ya es tuyo Pon el fuego 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Agita tu cuerpo Siéntelo por dentro Déjalo en el centro Que ya no explotas De arriba abajo Te estás girando No te detengas Hasta terminar ¡Vuelve, vuelve tu cuerpo! ¡Que me gusta dejo! ¡Dice lo que yo siento! Pon el fuego 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y yo somos uno Mi ritmo ya es tuyo Pon el fuego 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Pon el ritmo Ven y goza Vol de fuego A bailar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y yo somos uno Mi ritmo ya es tuyo Pon el fuego 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y yo somos uno Mi ritmo ya es tuyo Ven y goza 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y yo somos uno Mi ritmo ya es tuyo Pon el fuego 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y yo somos uno Mi ritmo ya es tuyo 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Recuerdo que me decías que siempre hay que pensar a futuro Enfrentar los problemas sin importar lo grave que fuera Pero ahora es diferente, mi vida ha cambiado No tengo futuro, solo algo de presente Nadie se lo imagina, no puedo fingir más Pero tengo que decir la verdad Y es que estoy en graves problemas Me hice mucho daño Y no puedo dar marcha atrás Mamá, tengo miedo Ya no te puedo mentir Me queda poco de vida Sé que voy a morir Nos intentaron informar Era el tema del momento Todos bromeaban de esto Y no quise escuchar Y me dejé llevar por su miel de mujer Sin imaginar dónde iba a terminar Mamá, tengo miedo Mamá, tengo miedo Ya no te puedo mentir Me queda poco de vida Sé que voy a morir No, 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 no Oh no, no, no La caída fue la que me empezó a hacerme reaccionar Al principio como me dolió no lo podía aceptar El mirarme al espejo vi a un ser extraño en mí Fue muy duro pero comprendí que me olvidé de mí Al instante me di cuenta que vivía ciegas Que dentro de mí está ese amor que me alimenta Me volví a encontrar y a reconciliar conmigo misma La jornada no se terminó, apenas comenzó Cuando yo creí que se perdió, realmente se ganó Doy las gracias por lo que pasó, el golpe me enseñó Que al acercarme un poco a mí, yo pude ser feliz Al instante me di cuenta que vivía ciegas Que dentro de mí está ese amor que me alimenta Me volví a encontrar y a reconciliar conmigo misma Al instante me di cuenta que vivía ciegas Que dentro de mí está ese amor que me alimenta Me volví a encontrar y a reconciliar conmigo misma Cómo te sirví y a mí, yo pude ser feliz Ah, 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 ah Ah, 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 ah Desde hace tiempo nadie cree en ti Dicen que siempre estás volando La puerta falsa de la irrealidad No te ha llevado hacia ningún lugar No te destruyas, abre tus brazos a la vida Que no me importa, tal vez tú dirás Que no me meta, que te deje en paz Amigo mío, soy tu hermano desde niño Cuando lo quieras, siempre aquí estaré Como tu hermano, yo no te dejaré ¿Dónde han quedado tus proyectos y tu fe? Anda, dímelo Cuenta conmigo, soy tu amigo Busca la luz en tu camino Cuenta conmigo, como yo cuento contigo Hermano, amigo, sin igual Cuenta conmigo, soy tu amigo Busca la luz en tu camino Cuenta conmigo, como yo cuento contigo Hermano, amigo, sin igual Como las aves recorriendo continentes Vuelven al sitio que escogieron sus parientes Como un guerrero derrotando a su oponente Como te demuestro, mi amor Será que aún me falta más valor Como científico, encontrando una sustancia Que te cura los males con dos píldoras y agua Como un hierbero recetándote una planta ¿Cuál es la receta de tu amor? Médico del alma, por favor Dame alguna pista Que donde encuentre tu amor Dame tu sonrisa Para darme valor Dame tus caricias No hay receta No hay receta mejor Y abre solo un poco el corazón Y déjame viajar en tu interior Dame alguna pista Dame alguna pista Por favor ¿Cuál es la receta de tu amor? ¿Cuál es la receta de tu amor? Un médico del alma, por favor Dame alguna pista Donde encuentre tu amor Dame tu sonrisa Para darme valor Dame tus caricias No hay receta mejor Y abre solo un poco el corazón Y déjame viajar en tu interior Dame alguna pista Dame alguna pista Por favor Años dejados atrás Sueños que no volverán Cosas que pierden sentido Cosas que pierden sentido Como tú en mi camino Como yo en tu destino Huellas que se borrarán Días que no llegarán Netas que están incompletas Netas que están incompletas Como piezas perdidas Como latas vacías Y déjame sentir otros brazos Déjame probar otros labios Por favor, amor Por favor, amor Por favor, amor Déjame volar Déjame volar Por favor, amor Por favor, amor Por favor, amor Por favor, amor Déjame volar Por favor, amor Hasta donde encuentre una estrella, un jugador Por favor amor, déjame escapar Hasta donde pueda, hasta donde llega mi ansia de libertad Hasta donde pueda, hasta donde llega mi ansia Dímelo 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 Cuando yo escucho tocar el tambor Cuando repica el bobo con su sabor Mi cuerpo vibra con mucha emoción Y es que la salsa es mi pasión Si es que yo llevo la clave en mi corazón Pues desde niño me arrullaba el guaguantón Ahora te traigo esta salsa con sabor Muy mexicana pa' que bailes como yo Ven que te invito a bailar con mi canción Yo soy salsero La salsa es mi pasión Que de palmitas que que Porque la salsa es mi pasión Para ti ¡Baila! ¡No, que no! ¡Que, que! Yo soy salsero de corazón Óyelo, óyelo Por mis venas corre salsa y sabor Yo soy salsero de corazón Soy salsero, soy rumbero, soy sonero Yo soy jelson ¡Esta sigue! ¡Eje! ¡Salsa más salsa! ¡Ajá! Tan, 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 tan Yo soy salsero de corazón Desde niño me arrullaba con la clave Ahora la llevo en mi corazón Tan, 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 tan Yo soy salsero de corazón Soy salsero, soy rumbero, soy sonero Yo soy jelson Tan, 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 tan Yo soy salsero de corazón Que sí, que sí Era un amor de esos de noche En su cuarto en el coche Y ella quería algo normal Y yo su escote Lloraba Lloraba Que lloraba todo el día Hasta el anochecer Y por fin ver esa sombra En el balcón aparecer Lloraba 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 Y un buen día Ella pidió Que eso se formalizara Ella nunca más lo vio Entrar por la ventana Ay, 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 ay Lloraba 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 Le estuve hablando a solas de ti, para que no se arriesguen, ya no, ya no, ya no, a volver a sufrir. Y por mi parte me comprometo a no pensarte como te pienso, a no llorarte más en secreto, a enamorarme sin tener miedo. Oh, 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 oh. Sé que sé que de advirti y arroina el sí y siempre me esperó, te amo tan locamente que hasta te perdonó. Por eso quiero hacerle entender que a todo amor pasé No sirve serle fiel Y por mi parte me incomprometo a no pensarte como te pienso No llorarte más en silencio a enamorarme sin tener nada Hoy hicimos este pacto, mi corazón y yo No llorarte más en silencio a enamorarme sin tener nada No llorarte más en silencio a enamorarme sin tener nada Solo fue ayer, un día ordinario, un día muy deseado Pero decía algo no va a salir, no hubiera yo tomado honor No importa cómo sucedió, sucedió, yo corrí con mi suerte, mi amor No te sientas mal, ya todo pasó, hoy mi cuerpo ya no siente dolor La vida se me fue sin tu amor, lo siento, no sé qué me pasó Mi vida estaba así al ver, que puede ser tan fácil perder Y yo manejaba, iba distraído, como un loco, no tenía sentido De pronto mi vida, mi vida paró, yo tomaba, lo siento mi amor La vida se me fue sin tu amor, lo siento, no sé qué me pasó Mi vida estaba así al ver, que puede ser tan fácil perder Lo último que recuerdo, lamento haber repasado Sentí un grito espantoso, mi cuerpo echó pedazos Como fue tan rápido, de repente, haber tomado un accidente Tengo 20 años, no puedo estar muerto, es increíble Pero qué pasa, fue un accidente, por favor que alguien me despierte Sáqueme de aquí, no puedo estar muerto, tengo una vida, no lo entiendo La vida se me fue sin tu amor, lo siento, no sé qué me pasó Mi vida está vacía al ver, que puede ser tan fácil perder ¡No! De plano ya en el amor, casi he dejado la vida Me ha dado solo dolor, y me ha llenado de heridas Por eso ahora mejor, este no se ha publicado Se busca un corazón, los requisitos son claros Se busca un corazón, que tenga mucha ternura Se busca un corazón, capaz de armar con locura Se busca un corazón, que también haya sufrido Se busca un corazón, un corazón como el mío De plano ya en el amor, casi he dejado la vida Me ha dado solo dolor, y me ha llenado de heridas Por eso ahora mejor, este no se ha publicado Se busca un corazón, se busca un corazón Se busca un corazón, los requisitos son claros Se busca un corazón, que tenga mucha ternura Se busca un corazón, capaz de armar con locura Se busca un corazón, que también haya sufrido Se busca un corazón, sin buscar un corazón Se busca un corazón, un corazón como el mío Soy un tipo natural Por el lado en que me miren Y presumo de normal Aunque otras ondas me tiren El hecho de ser audaz Y vivir a mi manera El ser un hombre de paz Y brindarse a cualquiera Me gusta con mis amigas Iré el sábado a bailar También escuchan mariachi Sus canciones en tonal Mientras haya una guitarra Y una luz en el balcón Siempre habrá una serenata Que siga la tradición La tristeza y ansiedad No me viene ni me va Yo me olvido de mis penas Cuando me pongo a silbar Me gusta sembrar nobleza Y cosechar amistad Yo rechazo la violencia La solución es amar Amo la naturaleza El pampo, la sierra, el mar La selva, su falda y flora Y los pájaros trinar La tristeza y ansiedad No me viene ni me va Yo me olvido de mis penas Cuando me pongo a silbar Soy un tipo natural ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí, sí, 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 sigue! Ya no me salgas otra vez Con esas cosas tontas Ya estás aquí, no hay más Y de esa cara De modelo de revista fresa Vienes aquí a bailar Si tu actitud De viva es real Si vas a ser Vitrina de cristal Entonces ¿Para qué te pones Esa paga corta Con tu vestido de paz? Ven a bailar Déjale hablar Muévete a mi compás ¡Sigue, sigue! Ven a bailar Ya lo verás Ya estás aquí No hay más No hay más ¡Sigue, sigue! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ven a bailar, ya lo verás, ya estás aquí, no hay más Quiero que sepas que cuando te fuiste de mí Llegué a desear la muerte y a maldecir mi suerte Pero ya nada de eso queda en mí, ya ni me acuerdo de ti Yo estoy segura que en este momento has de estar Buscando en otro lecho mis brazos y mis besos Y dudo que lo puedas encontrar, de mí te vas a acordar Volverás, volverás, he de verte hincado suplicando mi perdón Volverás, volverás, nada ganarás con suplicar Yo te lo puedo curar Quiero que sepas que cuando te fuiste de mí Llegué a desear la muerte y a maldecir mi suerte Pero ya nada de eso queda en mí, ya ni me acuerdo de ti Yo estoy segura que en este momento has de estar Buscando en otro lecho mis brazos y mis besos Y dudo que lo puedas encontrar, de mí te vas a acordar Volverás, volverás, cuando seas un hombre de los que saben amar Volverás, 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 cuando seas un hombre de los que saben amar Volverás, 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 cuando seas un hombre de derribar Yo te lo puedo curar Mil valores nuevos de expresión Buscando una ilusión Jóvenes valores frente a mí Búscate un estilo a la hora de expresar En un foro para jóvenes que quieran destacar No lo dejes, no lo pierdas, no lo vayas a olvidar El secreto es ser tú mismo y olvidar a los demás Busca una guitarra, una lira, un tambor Y si tienes experiencia, un piano es lo mejor Dile a la familia, no molesten por favor Y combina tu refresco con un poco de emoción Búscate un estilo a la hora de expresar Si te notas confinadas, te dirán cómo empezar No es cuestión de ser arcona, Alex, siente como Ana El secreto es ser tú mismo y olvidar a los demás Si te gusta el baile, no lo puedes controlar Con la música que nace, tú lo puedes combinar Solo falta que decidas si vas a tener soledad o risa En compañía, como dice el comercial Mil valores nuevos de expresión Buscando una ilusión Jóvenes valores frente a mí Nacernos aquí Si el video te fascina y lo puedes evitar El grabar esos problemas que nos puedan afectar No lo dudes, no lo penses, no lo vayas a borrar Puede ser que con tu ayuda nos podamos ubicar O quizá con tu manía de ser siempre un artigión Presentar a tus amigos con tu estilo peculiar No te arrepientas de ser así Y demuestres lo que más es conducción musical Pero puedes ser también de una forma singular Y lo hagas el estilo del mariacho original En la plaza Garibaldi Lo puedes ensayar más tarde En valores lo vas a demostrar Búscate un estilo a la hora de expresar En un foro para jóvenes que quieren destacar No lo dejes, no lo pierdas, no lo vayas a olvidar El secreto es ser tú mismo y olvidar a los demás Mil valores nuevos de expresión Buscando una ilusión Jóvenes valores frente a ti Nacen hoy, nacen hoy, nacen hoy aquí Mil valores nuevos de expresión Buscando una ilusión Jóvenes valores frente a ti Nacen hoy, nacen hoy, nacen hoy aquí Buscando una ilusión 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 Encontraré mi lugar Sol que no se puede apagar Será mi gran oportunidad Por lo donde puedo expresar Me muero de las ganas de ser Estoy dispuesto a celebrar Ya nada me puede detener Siento la magia de una canción Escucho el ritmo de mi corazón Olvigo mi voz Y acabe una lápada de luz Fantástica Fantástica Galáctica Galáctica Descubre ese reveló Se levanta el pelo No se detiene el reloj Estalla mi corazón El momento vivo Estamos frente a frente Mi sueño y yo Encontraré mi lugar Encontraré mi lugar Sol que no se puede apagar Tú tú Será mi gran oportunidad carry a una blanda de luz Sol que no se puede apagar Sol que no se puede apagar Mi corazón Siento la magia, veo de una canción Y escucho el ritmo de mi corazón Oigo mi voz Ya cambió una ralada de luz, de luz, fantástica, eléctrica, eléctrica Mi gran otra oscuridad La historia se reveló, mira que ya se reveló, se levanta el telón La magia de una canción, no se detiene el telón, no se detiene el telón Extraña mi corazón, cinco, cuatro, tres, dos, el momento llegó Estamos frente, aprende mi sueño y no Óyeme, frente, aprende tú y yo Se reveló, se levanta el telón No se detiene el telón, cinco, cuatro, tres, dos, el momento llegó Frente a frente, mi sueño y no